Hola amigos de Liderman, quiero contarles a todos aquí desde el río del Paneiro, desde el Maracaná. Sé que es una familia súper unida, súper comprometida con su trabajo, así que en fuerza, vamos desde aquí en diario, vamos súper unidos. Y bueno, nada, pasándola bien en la fiesta del fútbol, viviéndola al máximo y sé que van a ustedes, no pichan, ya no es una pelota de luta, así que a ponerle garra, a ponerle onda a su trabajo y muchos besos desde Brasil.